También tenemos la función llamada completar compases. Esta función completar compases consiste en llenar nuestros compases vacíos con respectivos silencios para completarlos. Por ejemplo, este compase está sin nada, completar compases y le ponemos sus respectivos silencios. Estos compases de aquí, estos cinco, vamos a completarlos y los llenaremos con respectivos silencios. Así pues con todos aquellos compases que los tenemos vacíos, lo cual pues no es correcto musicalmente tener compases con vacío absoluto. Siempre tiene que haber símbolos ya sean de silencios, notas u otro tipo de símbolos. Esa es la función completar compases.